A lo largo de la historia, el planeta ha experimentado lo que se considera como 5 eventos masivos de extinción, que es como se le conoce al periodo de tiempo en el que se registra un alto porcentaje de desapariciones de distintos peces, invertebrados, hongos, bacterias, plantas, mamíferos, aves, entre otros seres vivos. Hasta hace poco, se creía que la vida en el planeta solo había experimentado 5 periodos de extinción masiva, siendo el primer periodo el ordovisico silúrico, el cual llegó a terminar con la existencia de alrededor del 85% de muchos de los invertebrados de la época. A este periodo de extinción se le suman el devonico tardío, pérmico triásico, triásico jurásico y el cretásico paleógeno, este último considerado el más conocido al ser el evento que acabó con los dinosaurios después de que un asteroide colisionara en la Tierra. Recientemente, según el Museo de Historia Natural, la sexta extinción masiva ya habría comenzado, y a diferencia de las cinco pasadas, las cuales fueron causadas por cambios extremos de temperatura, aumento o descenso del nivel del mar y eventos catastróficos únicos, como enormes erupciones volcánicas o el impacto del asteroide, esta última extinción estaría siendo causada por la actividad humana. De momento, los expertos saben que en la mayoría de estas catástrofes, más de las tres cuartas partes de las especies estimadas son aniquiladas. Mientras que el Museo de Historia Natural basa su postulado en el hecho de que el planeta ha experimentado cambios drásticos como inundaciones, incendios forestales y sequías, aunado a que según el Fondo Mundial para la Naturaleza, la agricultura es responsable del 90% de la deforestación global y representa el 70% del uso de agua dulce del planeta. Pese a todo, la doctora Kathy Collins, curadora de moluscos ventónicos del Museo de Historia Natural, asegura que todavía se puede limitar estos impactos catastróficos, pues según la experta, las investigaciones muestran que si cambiamos la forma en que utilizamos los recursos naturales ahora, el futuro podría ser positivo. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que esta extinción masiva sea inevitable? Te leemos en los comentarios.